Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí uno de los partidos mas esperados Hoy os traigo por aquí el partidazo Para mi, o uno de los partidazos de las ultimas fechas Hoy tenemos por primera vez Pues si, podríamos decir que por primera vez En la historia Europa y Rusia contra Onyx Contra un Tier 1 Contra un Top 1 absoluto de Liga Asiática Por primera vez en la historia Tenemos a un equipo europeo O al menos con representantes europeos Enfrentando a un Top Tier 1 God de Asia Así que bueno chicos Como ya sabéis Los que somos de esta parte de la región Pues vamos a ir con esta parte de la región Pero bajo mi punto de vista Sinceramente todo lo que sea sacar aunque sea una victoria Ante Onyx ya es mucho O sea lo tenemos claro Objetivamente esto Onyx debería de ganarlo Pero confiamos en que Europa y Rusia puedan dar la sorpresa Y al menos aunque sea sacar un mapa Ya solamente sacar un mapa sería muchísimo para nosotros Sería mucho, mucho valor para nuestra región Así que bueno Vamos a ver que sucede Es que imaginaoslo Es como si No sé Como si yo que sé Imaginaoslo para vosotros Que un equipo de Del Sur de América O de la parte Sur de América O de la parte Norte dentro de Latam Imaginaos que llega a enfrentarse contra Onyx En lo que vienen siendo ya las partes finales De un mundial Imaginaos que un equipo De vuestra zona del mundo De vuestra parte del mundo O de vuestro país Se está enfrentando a Onyx Al papá de los pollitos actualmente en Mobile Legends Imaginaoslo Vale Pues eso Es como estamos aquí ahora mismo En esta región En esta parte de Europa Espera, espera No tan rápido, épico Necesitarás una skin para manquear en tus rankings Paso a recordarte Que puedes comprar diamantes Recibir cashback Ahorrar dinero Y comprar diamantes más baratos Con el link que tenéis abajo En la descripción del vídeo En eneva.com Así que bueno Ya puedes seguir con el vídeo Y no olvides darle a like Así que bueno chicos Vamos a ver que termina sucediendo Keyboy se mete por aquí A intentar meterle presión Al jungla del equipo Ruso-Europeo Va a ir Sawo A echarle una manita Se va a jugar una Matildilla CW Le han dejado abierta la 1-1 Yo confío en que algo tienen Listo Hostia le pega por ahí a Kid Bomba Kid Bomba Que va a sufrir Con ese Terisla contra Bats Va a sufrir Kid Bomba A ver que sucede Bueno Le va a meter ahí un poquito de traya Le va a meter ahí Un poquito de Ya sabéis Salsita Y le tira Le tira un Emojisawo Le tira un Emojisawo A Don Kairi Bueno Vamos a ver Cuidado Se acerca por aquí Magistro Ojito Quiere estampar a Kairi Contra la pared Ojito Que se puede morir Kairi Primer asesinato Primer asesinato Para Europa y Rusia Matan al papá Kairi Debu mata al papá Kairi Madre de Dios Primera kill Y cae sobre Kairi No me lo puedo esperar No me lo puedo saber Venga vamos vamos Tortuga 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 Vamos chicos Que la tenemos que hacer Pues bueno 1-0 de momento Para el equipo Ruso Europeo 1-0 de momento Para Debu A ver No hay que emocionarse Es solo una kill Pero joder Ya Ya en parte Bastante Eso Bueno Va a aparecer por aquí Kid Bomba Va a aparecer Una de las Podríamos decir Que el que Ojo Ojo Se quiere meter El papá Kairi Le mete con todo Termina sacando Magistro También mata Aquí voy Ojito Se puede morir Kairi Le van a perseguir Los jugadores del equipo Ruso europeo Doble kill Para Kid Bomba Solo falta Bats Que se podría matar Aquí Le empieza a tirar Vakeo Saguo Asesinato Triple kill Para Kid Bomba Sobre Onyx Sports Triple kill Para Debu Sobre Onyx Cuidadito Ojito Rusia y Europa Ojito Rusia y Europa 4-0 A Onyx En el minuto 2 Esto es una Puta locura Chicos Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora mismo No me lo puedo creer Bueno Todavía queda mucha partida Por delante Pero Primera escaramuza Del equipo ruso europeo Y ya Se colocan En una Muy buena Situación De ventaja Así que bueno Vamos a ver CW De momento Arriba Que no se le ve Demasiado Tenemos al Magistro Ojito Kyri Que se mete aquí Con todo Cuidado Aparece el CW Échense para atrás No se confíen 4-0 De momento Para el equipo Ruso europeo 50 segundos 50 segundos 50 segundos Para que aparezca Por ahí Eso Espérate Tira la ultimate Magistro Para evitar que le cacen Le tiran Por ahí de todo Pero se escapa Con la cuerdecita A ver No es una cuerdecita Pero bueno Ya sabéis La segunda De Saguo 4-0 4-0 4-0 Espérate Kyri Que se está preparando Por ahí Va a intentar ir a por Saguo Quiere pillarlo A ver si está desprevenido Espérate Le tira la ultimate Y se termina escapando Saguo Pega un saltito Y se escapa Saguo Pega un saltito Y se escapa 17 16 15 segundos Hasta que llegue La tortuganca Canca Canca Vamos a ver Que sucede Ojo 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 Kill sobre Kiboy A manos de Sands Enrover Quinta kill Para Debu Dios No me lo puedo creer Que cojones Sands Como ha hecho eso No sé Me ha extrañado Me ha extrañado Pero bueno A mi me sirve A mi me sirve Saguo Metiendo la presión A Don Kyri Joder Imagínate ir a meterle Presión a Kyri A su propia jungla Imagínate ir a la propia Jungla de Kyri A meterle presión Imaginaos solamente eso 5 a 0 Para el equipo ruso europeo 5 a 0 Para Debu Dos tortugas Dos tortugas Y Cinco kills Joder Ojalá Ojalá Que no sea Vamos chicos Que no sea un sueño Que no sea un sueño Madrugado mucho Para ver este partido Ojo Acaba de pillar a Sands Le mete la ultimate Termina reventando Sands En lover Termina reventando Sands en lover Y con esa ultimate Copiada A la cadita Ojito Cuidado Kyboy está por aquí Le tira un emoji De la MSC 6-0 De momento Que lleva a Debu Pero no hay que confiarse Son ahora mismo Uno de los mejores equipos del mundo Junto a Brem Bueno para mi Los dos mejores equipos del mundo Ahora mismo OniKisports y Brem Para mi son los dos mejores Ahora mismo del mundo Vale Le va a meter por ahí A Kyboy Cuidado Sago Sago que te enganchan Cuidado Cuidado con Kyboy Con el chico aquí Le va a sobrevolar a Kyrie Finalmente No se va a meter a por él Era normal Meterse a por él Sería un suicidio Ahí en esa situación Pero bueno Magistor Se va a colocar En la mitad de la línea Para evitar Que puedan ir a defenderla Va a ser Primera torre Para Europa Primera torre Para Europa Chicos Primera torre Para Europa Y Rusia Primera torre Para Europa Y Rusia Chicos 6 a 0 Sobre Onik Joder Con el simple hecho De que Debu consiga ganar un partido Ya sería algo histórico Sería algo histórico Ante Onik Solamente Que Debu gane un partido Ya sería algo histórico Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Si consiguen hacer historia Para nuestra región Cuidado Van a meterle con todo A Kid Bomba Terminan matando a Kid Bomba Shutdown Mil de oro Que decae El equipo de Debu Mil de oro Que decae Le sacan el shutdown Al chico Bomba Estaban todos esperando Va a aparecer La tortuga Onik Que va a intentar Sacarla Con todo lo que tiene Y más Se están preparando Le pega por ahí Sánchez López Sabe que está ahí Cuidado Sabe que le tiene que entrar con todo Levanta todo por los aires Cuidado Sawa Se puede morir Le va a intentar entrar CW o no Porque no tiene los puntos vitales cerca Le tira la última Y vamos a ver que pasa Termina muriendo Magistor No Se muere casi Sánchez Lover Y el equipo de Onik Restaura Toda la ventaja O casi toda la ventaja En oro Bien Pues nada chicos Toca remar Toca remar Toca remar Toca remar Toca remar Al equipo Ruso-Europeo Le toca remar Al equipo Ruso-Europeo Chicos Le toca remar Bueno Vamos a ver Sawa y Carby Por aquí atrás Le pega un balonazo Vuelve a lo suyo Cuidado Te están esperando Te están esperando Lo que tampoco saben Es que Sawa está por aquí Vale Espérate Le intenta salvar No consigue salvar No consigue salvar a Carby Se muere también La Matilda de Sawa Restaura Ahora sí que sí Al 100% La diferencia de oro Onik Madre mía Onik Aprieta el acelerador Y se coloca 6 a 4 Si es que ya decía yo Ya decía yo Que era demasiado bonito Era demasiado bonito Como para creerlo Chicos Era demasiado bonito Como para creerlo Un 6 a 0 Era demasiado bonito Onik Se pone en modo Onik Y le quita Toda la ventaja Al equipo ruso europeo Bueno La parte buena Es que Vamos a minuto 8 Y aunque sea La diferencia de oro Entre ambos equipos Es muy baja Que joder Podría ser peor Podría ser minuto 8 Y Onik Sacando 8 kills Y no sé Y 5000 de oro Podría ser Esa es la situación Por eso Por eso comento Bueno Dentro de lo que cabe Podría ser mucho peor Al menos van en igualdad de oro Y esas cosas Bueno Tira la ultimate por ahí Sanz Para intentar fulminar Asawo Abajo Kid Bomba Termina reventando la torre Va a llegar uno de los momentos Más importantes Va a llegar el momento del Lord A ver que son capaces De hacer Nuestros chicos De la región Cuidado Oh Kiboy Kiboy Estáis esperando Kiboy lo acaba de ver Lo acaba de ver Magistro Kiboy Va a llegar el momento clave Va a llegar el momento clave Va a llegar CW por la parte de abajo Cuidado Kid Bomba Kid Bomba Que se lo quiere llevar Quieren meter presión Cuidado Sunset Lover Sunset Lover Que tienes la mitad de la vida A ver si Saguo Metele una segunda Saguo Metele una segunda Saguo Al pana Bueno se tira con todo Saguo Se tiene que echar atrás Pero Saguo Pero metele escudos Fraciones Ya sabéis Esas cosas Bueno Ahí Kiboy se quiere meter con todo Vale Ojito Dejaba ahí clavado Medio Aquí voy Kid Bomba A ver que puede hacer Se termina llevando Magistro en el Lord Se muere Kid Bomba Pero hay que escapar de esa zona Hay que escapar Cuidado Don Kyrie Quiere perseguirles Y termina siendo Una kill Por un Lord A mi me sirve A mi me sirve A mi me sirve Yo por un momento He visto a Debu muerto Por un momento He visto a Debu muerto A mi me sirve A mi me sirve Chicos A mi me sirve A mi me sirve Este resultado Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Bueno Nada más Vamos a ver Cómo prosigue la cosa Va a salir el Lord A ver si el equipo de Debu Es capaz de aprovecharlo Correctamente El push Debería de ir bastante enfocado En medio y abajo Bajo mi punto de vista O sea Bajo el mío Ya sabéis Subjetivo Vale Van a ir todos los de Onika A defenderlo Sin ningún problema Va a intentar avanzar El equipo de Debu Con el Lord A ver si pueden hacer algo Ojito Quieren colapsar Se quiere meter con todo Le mete con todo a Kyrie Kyrie Recupera mucha vida Mata a Sago de un putazo Y lo termina reventando Cuidado Sansen Lover Tira la última Y termina matando a Bats Va a intentar entrar por la espalda Que va a le meter a A CW contra el muro Lo podrían matar Pero tira el viento de la naturaleza Se termina salvando Se muere Carby Ojito Entra con todo Kid Bomba Mata a CW Kid Bomba Pero están vendidos Magistro que va a intentar escapar Kid Bomba con poca vida Y Kiboy Que le va Le termina matando Sans Pues bueno A ver si aunque sea Al menos caen Torres en medio Y arriba Que al menos dé Algo de ventaja estratégica A esas torres Al equipo de Debu Me da que la de en medio No va a caer ni para atrás No La de en medio no cae Pues nada Termina siendo Scaramuza Para el equipo de Onik Va a ser Scaramuza Para Onik Va a ser Scaramuza Para Onik Pero ojito De momento Debu Está peleándole De momento Debu Está peleándole Hay equipos de Asia Que le han dado menos pelea Hay equipos de Asia Que le han dado menos pelea Hostia La ha robado No jodas Bueno si 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 Que coño Si estaban solos Para robar eso Bueno Bueno Onik va sacando 2700 de oro Por encima 2700 de oro Por encima Para Onik Pero Debu 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 Dando La talla Debu Está peleando Chicos Debu Está peleando Y eso es lo que importa Mi región Está peleando A muerte Contra Punto de vista Objetivo El equipo más fuerte Del planeta Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Que sucede Vale Pero Por ahí Castañazo Que le da W Pero es que Vuelvo y repito Es que Imaginaos que El equipo De vuestra País O de vuestra Región Se enfrenta Al equipo Más duro Del planeta En una de las Fases finales Del mundial Pues Pues En fin Ya lo he dicho Antes Cualquier cosa Que sea sacar Un game Para arriba Cualquier cosa Que sea un game Para arriba Es histórico Para nuestra región Nuestra región Nunca ha enfrentado A un A un campeón Mundial Nunca 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 Bueno A un campeón Mundial A un Top 1 A un top 1 Mundial Nunca Nunca Europa y Rusia Nunca han enfrentado A un top 1 Mundial Así que Vamos a ver Que sucede De momento Confiamos aquí En que se pueda Hacer la Voltis Aunque sea un game Por favor Aunque sea un game Aunque sea un game Por favor Bueno Eh Sago A ver si mete Curazaos Mete escuditos Cuidado Cuidado Sago Cuidado Sago Que te enganchan Sago Sago que te enganchan Bueno de momento Va Uff Va Molestando Lentamente Va Molestando Lentamente Por ahí Ojito Le mete la ultimate A Sago en la cara Para intentar matarlo Le va a intentar pillar Magistor Ojito Le entra con todo A más Buenísima Por parte de Kid Bomba Se va a morir A manos de La todopoderosa Ojito Se muere Ki-boy Vamos a meter De tres Zubedoble Quiere matar Ojito Cuidado Zubedo Se ha quedado sin ultimate Puede intentar cerrar Puede intentar hacerlo Magistor Magistor Sobrekairi Magistor Sobrekairi Tira la ultimate Ahora sigue sigue Por el Lord Vamos Lord mejorado Para Europa Y Rusia Ganan a Scaramuza Europa y Rusia Y sacan el Lord Mejorado Sacan el Lord Mejorado Scaramuza Para Europa Y Rusia Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga vamos chicos Vamos chicos Que se puede hacer La histórica Vamos chicos Que se puede hacer La histórica Es el momento Es el momento Es el momento Se puede hacer La histórica Se puede hacer La histórica Coño Que te matan Sanchez Lover Que te matan Sanchez Lover Cuidado Bueno, Sahuo se pilla por ahí una inmortalidad Vamos a ver que lo que Van a reventar a palazos la torre Van a intentar meter Presión en medio o en algún lado La de arriba, no se yo si van a poder defender Ojito, cae el putazo Del Lord en la parte de arriba Va a caer el putazo en la parte de arriba A ver en medio, toca el medio Toca el medio, toca el medio Toca el medio Aunque bueno, abajo Bueno, es difícil, es difícil, es difícil ir al medio Intentaba meter aquí hoy por el lado Le termina frenando por ahí Magistro se tiene que echar atrás Y bueno, se saca Se saca algo, se sacan Cositas de las Las torrecitas Se sacan cositas Pero un poco más Bueno, Magistro por ahí pegándole duro Cuidado Carby, que te enganchan con todo Cuidado que te enganchan con todo Y nada Uf, la cosa está La cosa está, que madre mía La cosa está que se corta la tensión Con un fucking cuchillo en el aire Bueno 10 a 11 Europa contra Rusia Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ok, listo Limpia por ahí Cuidado W está posicionado cerca de Kiboy para hacer el combo Juntos, juntitos Kairi se va a meter al busto Imagino que Kibomba lo habrá visto Cuidado, 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 cuidado Le ha metido retribución Pero ha tirado el flicker Sans Le ha forzado el flicker a Sans El parpadeo Para ser más exactos Se coloca detrás Ojito que pueden pillar Por aquí Vale, han visto Aquí voy Han visto Aquí voy Han visto Aquí voy Vale, lo han visto Lo han visto Lo han visto Lo han detectado Lo han detectado Al chico aquí Bueno Alguien tiene que limpiar abajo Va a ir Sans Slower De hecho A ver Es que abajo Si no se les va a generar Slow Push Si no abajo Se les va a generar Slow Push Así que a ver O creo O hay un Slow Push muy ligero Bueno Es un Slow Push muy ligero A lo mejor No tienen que ir a controlarlo Bueno Vamos a ver Tengo que limpiar por aquí Sans ha tirado la Ultimate No sé por qué Pero Ha tirado la Ultimate Sans ¿No? Si, si, si La ha tirado La ha tirado Ha tirado la Ultimate Sans Es buena oportunidad Es buena oportunidad Su mid no tiene Ultimate Aunque vaya Un Gol la recupera muy rápido Para ser sinceros Bueno Vamos a ver Sunset Lover Tiene la Ultimate De la cadita Para intentar embustear a alguien Ojito Le ha pillado por ahí A Sawo Pero Sawo Mete la segunda perro Sawo mete segundas Para curar perro Bueno Vamos a ver Kiboy está metido En el otro lado Quiere entrarle por el lateral A Magistor Quiere levantarlo por los aires Ojito Se quieren tirar hacia delante Vamos a ver Kid Bomba Le mete con todo a Bat Se quieren meter en la espalda Se quieren meter en la vaca Vamos a ver que para Se termina llevando Kairi Se termina sacando Kairi La... Bueno Antes se ha muerto Kiboy Es bueno Sawo se va a morir Pero hay que echar atrás Hay que echar atrás Y defender Hay que echar atrás Y defender No sé cómo Lo ha hecho Kairi Pero ha terminado sacando El fucking Lord No sé cómo lo ha hecho Pero ha terminado sacando El fucking Lord Bueno Medio Lo va a vender Magistor Espérate que quieren ir a por Kairi Le quieren matar Puede Si matan a Kairi Se nos jode todo Mataron a Kairi Mataron a Kairi Se nos jodió todo Y nada Tiene que aguantar Sunset Lover Junto con Magistor Va a haber que aguantar Sin tirador Sin Kairi Sin Kairi Que es el mejor jugador Del equipo Y por mucho A ver Por mucho no Realmente es el mejor jugador Del equipo Y ya está Vamos a ver Aparece Kizbomba Kizbomba que tiene que defender Cuidado Le entra con toda la última Y a ver qué puede pasar Sawo intenta Ganar algo de tiempo Nah Matan a Kizbomba Se queda solo Sawo Sunset Lover Intenta meterse Consigue matar a Sunset Down Pero Va a ser partida Para Onyx Va a ser partida Para Onyx Ay Con lo bien que han empezado Pero es que Es que Es que Onyx es Onyx Tío Es que Onyx es Onyx Es que Onyx Onyx ahora mismo va en la nube de Goku Tío Es que Onyx ahora mismo va en la fucking nube de Goku Literal Va en la fucking nube de Goku Es que no Ah Y mira que ha empezado 6-0 El equipo europeo Ha empezado 6-0 Pero es que Onyx es fucking Onyx Es fucking Onyx Es la fucking bestia Así que bueno Vamos a pasar al game número 2 A ver si se puede conseguir la histórica ¿Estáis listos? Vamos a ello Y Bueno chicos Pasamos por aquí al game Número 2 Pasamos por aquí al game Número 2 Aquí tenemos a Keyboy Al chico Key Riéndose Bien contento A ver que pasa A ver que se elabora Bueno Está el puño abierto En verdad Un minota No minota No está baneado Minota No lo han baneado ellos Dairoz Y ¿Cuál va a ser el pick Del chico Key? ¡Ojo! El show El show Kiboy quiere jugar freestyle Y bueno Y Bats Que va a jugar un Dairoz Bueno Kairi va a sacarse otra vez el Fredrin Vamos a ver cómo le va Yo creo que el matchup está bien O sea Un Baxia para un Fredrin Junto con una Angela Van a hacer un Angela Baxia Prácticamente Así que a ver cómo sale Y vamos a ver cuál es el último pick Por parte de Sunset Lover Vamos a ver cuál es el último pick Por parte de Sunset Lover Por cierto Este de aquí es Sabo Para que no lo conozca Vamos a ver cuál es el pick De Sunset Lover Midlane Yo sé Lilia No sé Lilia O algo así Del estilo Novaria También Lilia Novaria Está bien Está bien la Novaria Bueno Ya sabéis que Ya sabéis que Bueno La Novaria de Sunset Lover La última partida Sacó un 8 a 0 No sé si os acordáis Así que Nada Yo confío en la Novaria de Sunset Lover A ver No creo que se vaya a sacar un 8 a 0 Contra Ony Creo que eso sería Demasiado épico Pero bueno Está ok Está bien Está bien Pues nada Bueno Lineup rating 6 con 3 y 6 Bueno Ahora veremos Aunque bueno El lineup rating Para mí Por lo general Suele estar Bastante regular Gestionado La verdad O sea Da puntuaciones Que como que No son reales Es como que No sé Es como que Lineup rating Está No lo veo bien gestionado No lo veo bien gestionado Muchas veces hay composiciones Que son buenas Y tienen un lineup Rating muy bajo Y es como Bro ¿Quién coño? O sea ¿Cómo coño se puntúa esto? Yo imagino que lo puntuarán A través de un algoritmo Que tendrán puntuaciones distintas En función de héroes Distintos héroes y roles Y sus estadísticas Pero es que claro A nivel real Eso en el juego No se traduce de una forma Clara No se traduce de una forma Verídica ¿No? Entonces Bueno Porque hay héroes que Valen para otras líneas O sea Clase de cosas Bueno Vamos a ver Vamos al lío Vamos a ello Bats ¡Hostia! Es Kairi con Dairoth No me había fijado Bueno Es Kairi con Dairoth No me había fijado No me había fijado Que habían hecho el cambio La puta madre No me había fijado No me había fijado Que habían hecho el cambio Ok Pues es Dairoth jungla Y Fede de inexperiencia Bueno Vale Es una variable Que incluso diría Que Le da más oportunidades A Debu Esta variable Que hayan hecho esto Le da más oportunidades A Debu Porque El Irleon Lo van a tener muy fuerte Ellos Desde la parte De la jungla Pero si que es cierto Que Si consigue hacerlo Si consigue hacerlo Muy bien Hostia La ha robado Si consigue hacerlo Muy bien En equipo de Debu Puede tener buenas posibilidades Creo Yo creo que Europa y Rusia Pueden tener Muy buenas posibilidades Si Consiguen sacar En los primeros minutos Bueno En la primera fase de juego Consiguen sacar A ese Dairoth fuera De Kairi Y dejarlo más mermado Creo que tienen Grandes posibilidades Porque ya A partir de ahí La La win condition Sería un poco Ojo Espérate que van a por Sawa Lo termina matando Kairi Lo termina matando Papá Kairi Me ha escuchado Y ha dicho Mira Black Mira Black Que os vamos a reventar No vais a tener Ni media oportunidad Huevones Os vamos a reventar Bueno A ver que pasa Bat se quiere meter con todo Tiene la ultimate Así que cuidado 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 Kid Bomba Mete la última Y perfecta Pero no puede De nada Patadón sobre la cabeza De Kid Bomba Lo va a intentar matar A ver que puede pasar El putazo de Bat Ojo Sancedroper le pegó Un boloncho Pero no consiguió matar Pues nada El intento De Kid Bomba Era bueno De hecho Si llega a salir bien Scott Si consigue sacar La cabeza de Bat Aunque sea Pero nada 2 a 0 Para Onyx Ahí al principio Me ha escuchado Me ha escuchado Kairi Y ha dicho Kairi Ignacio Mira Black Que dices Que si me saquen En los primeros minutos De partida Tienen posibilidades Mira Mira lo que hago Pum Me meto abajo La primera torre Y lo mato Ahora que Ahora que chaval Ahora que Bueno Vamos a ver Hero Counter Bueno si han tenido Muchos matchups Cloudy Y Brody Realmente Y funciona bastante bien Cloud contra Brody Bueno Le va a pegar con todo KiBoy tiene que escaparse Sans le copia la ultimate A la Angela Vale Ahora se va a venir aquí abajo Junto con Carby En línea de oro El mejor jugador del equipo Vamos a ver Sans Sans Bueno le pega un palazo Por ahí El Panamera A Sans A Sans A Sans Bueno Le pega un palazo Por ahí Kairi se pilla Las botas duras Con retribución Del cazador de gansos Digo Del cazador De hielo Vamos a ver Magistor 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 A Carby Que le está metiendo Toda la marca Puede intentar matar A alguien No le pega Aquí voy Pero no es suficiente Para matarlo Ojito El paloncho Que le acaba de meter Aquí voy Pero no es suficiente Para matarlo tampoco Joder También es mala suerte Vamos a ver Si se consiguen matar Ahí alguno No Vale Ojo Oof Era buen intento Era buen intento Bueno Carby Y Sawo Intentan meter presión Abajo Intentan meter presión Sobre las placas Enemigas Aparece Sunset Lover Va La Maquea Maquea Carby le da tiempo Bueno le va a dar tiempo A limpiar la waifa Adelantada Tira la ultimate Perfecto Limpia ahí Puede intentar sacar Alguna plaquita de oro Bueno Aunque creo que No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo Y nada Se va a tener que ir a base A recuperar Maná del bueno Pues bueno Onyxport Se coloca 1900 de oro Por delante Casi 2000 Bueno ya 2000 Sunset tirando Vaqueitos Sans tirando vaqueitos Cuidado, intenta aparecer por ahí Ojito, quiere pillar a Sans, le mete la ultimate Y le fuerza al flicker a Sans Ahora está golpeando a Kairi Cuidado con papá Kairi Que te la puede hacer, Bats, le pega con todo Carby, le pega la ultimate Ojito, que queda demasiado adelantada, espérate, le saca a todos Kid Bomba, Carby está muerto Entra a CW con todo, Saguo termina Muerto también, Kid Bomba Que va a tener que aguantar ahí Termina matándolo Y esto que es El 6 a 0 de Onyx Sobre el equipo de Debu Esto que es El 6 a 0 Sobre el equipo de Debu Vamos a ver Que pasa Vamos a ver que pasa Pero de momento lo único que pasa Es un burro por tu casa Bueno, es lo primero que se me ha ocurrido Tenía algo que decir y rimaba Es válido, supongo Bueno, Onyx ya se coloca con casi 4.000 de oro De ventaja La torre de arriba Podría caer Podría caer la torre de arriba O eso Se queda técnicamente muerta Sí, se queda técnicamente muerta la torre Y bueno Abajo Carby ¿Qué la ha hecho? ¿Ha tirado la ultimate Carby? No, no ha tirado la ultimate Pero joder Le ha hecho daño Bueno Pues nada más Keyboy 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 Que está por ahí tirando emojis Keyboy Que está por ahí tirando emojis La tiene clara Está tranquilo A ver qué sucede Keybomba se tira ahí con todo Keyboy ¿Puede ser buena? Ojito Podría ser buena Podría intentar matar Por ahí a Keyboy Podría intentar matar Se muere Keyboy Primera kill Para Magistor Vamos Carby 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 Le mete la última Y podría matar a más No se muere Y justo le llega el escudo de la tortuga Dios Y CW tumba la torre abajo Bueno A ver Al menos ha sacado una kill En la jugada Pero Joder Dios Justo le ha llegado el escudo de la tortuga Sands Que tira por ahí El Flicker Cuidado Don Kyrie Don Kyrie Se quiere meter Don Kyrie Se va a morir Se muere Se murió Keybomba Se murió el chico Bomba Tercera vez Que muere Tercera kill Que cede Vamos a ver Keyboy por ahí Metiendo vaqueditos En la cara De Magistor Keyboy que está gracioso Keyboy que está gracioso Tira sus vaqueditos Rojitos Se pilla por ahí La cachiporra Relámpago Sands Nah Se va a meter en la back Sawa Que está viendo Joder Sawa Échate para atrás Que te van a reventar ahí Vale Quieren sacar la tier 2 de abajo El equipo de Debu Que va a limpiar La tier 2 Pero la de arriba Cuidado bomba Cuidado Kid bomba Y nada La tier 2 de abajo Va a terminar Cayendo 7-1 A favor de Onyx Le intenta pegar el pelotazo Por aquí Sunset Lover Le pega el pelotazo Por aquí Sunset Lover Ojito Se quiere tirar con todo Hacia delante Bats Bats Que le va a intentar pegar con todo Carby 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 A ver si la puede hacer Le tira la ultimate La ángela Carby Va a intentar matar a Magistro Se muere Magistro Le pega la patada a Carby Lo intentan sacar fuera Tira la ultimate Y tienen que echarse atrás Termina cayendo el Magistro Justo antes Termina cayendo el Magistro Justo antes De el Lord Aunque Creo que le da tiempo Si Le dará tiempo a llegar al Lord Pero se le complica mucho La cosa a Debu Ya son 6.800 de oro Por debajo Son 6.800 de oro Por debajo No se si Debu Esto lo va a poder pelear Muy bien No se si esto Lo van a poder pelear Muy bien Kyrie bas 4-0 Por cierto Vale Pilla ambición De lo que están haciendo Se está colocando Detrás que voy Se va a colocar detrás que voy Bueno Vale Tienen visión Magistro Podría intentarlo No Lo van a vender Lo van a vender Lo van a vender por completo Lo van a vender por completo Carby Que está por aquí No Lo van a matar a Carby Le ha pegado la patada mal Por lo menos Le ha conseguido medio esquivar Magistro Que quiere ir a por Kiboy Le va a intentar perseguir Kid Bomba Se echa atrás Vale Que ahí se pilla La coraza antigua Ya va a aguantar Una auténtica barbaridad Magistro se saca El bufo rojo Y nada Va a llegar El Lord normal Va a llegar El Lord normal Y a ver que son capaces de hacer Bueno limpia por ahí Ese minion Magistro El Magistro Se saca el casco Guardián Bueno En medio le van a meter presión Kid Bomba Kid Bomba Kid Bomba Kid Bomba Bueno ahí le roza El pelotazo De Sunset Lover Bueno Aquí voy por ahí Tirando vaqueitos Está fresco Está divirtiéndose Eso sí Es otra cosa no sé Pero aquí voy Divirtiéndose Se está divirtiendo Vale Kid Bomba Hostia Chaleco de fuerza bruto Y todo CW Tiene ya el viento de naturaleza Tira Magistro Bueno Magistro Que digo Sánchez Lover La última Y de la novaria Para pillar Rango Ojito Se mete con toda la última Y copia La Kid Bomba Le vuelve a meter dentro Vamos a ver que puede pasar Se muere Magistro Se puede morir Kid Bomba Se va a morir Kid Bomba A manos de Carby Va a intentar meter con todo Hacia adelante Puede intentar matar a Bats Va a meter la última Ojito Doble kill Para Carby Le intenta bloquear Al Cloud Pero finalmente se muere Va a tocar defender Ese minion Uy Pensaba que iban a hacer All-in Pero finalmente nada Onyx se termina colocando Eh Uy Le ha cubierto el disparo A Sanz Le ha cubierto el disparo A Sanz Se nota que Kyrie Se nota que Kyrie Va a fuego No va a dar Ni media oportunidad Bueno Nada más Eh 11 a 3 11 a 3 11 a 3 Que va sacando En ventaja El equipo de Onyx 10.000 de euro Al minuto 11 Uff Está siendo duro Está siendo complicado Y bueno Patada sobre Magistor Va a caer La ultimate Sobre Magistor Por parte del ángel Espérate CW CW Que quiere reventar Tira la ultimate Carby Mata Bats Ojito No es mala No es mala Es buena Es buena Es buena Cuidado que es buena Cuidado que es buena jugada Cuidado que es buena jugada Carby se coloca con el 3 a 2 Va a aparecer El lore Un poquito antes Que reviva Bats Y a ver que sucede Bueno Se pilla el rugido maléfico Se pilla el rugido maléfico Por ahí CW Así que ahora va a tener Una buena penetrada De armadura De armadura De armadura chicos No penséis cosas raras Bueno Eh Carby Que va a limpiar Esa Wave de minions Kairi se va a sacar Es lo que viene siendo el lore Por cierto Kairi tiene casco guardián Debería tener ¿No? Vale No va a entrar No Magistor No va a entrar No va a entrar Magistor Le ha bloqueado De hecho la ruedecita Por ahí Al pana Va a meter incluso La retribución Para escaparse Le intenta pegar Ahí un boloncho Pero no puede De momento El equipo ruso europeo Que en esta partida No ha conseguido sacarle Ninguna torre A Onyx Nada de nada Así que bueno Kiboy 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 Bueno Va a llegar el lore Por la parte de abajo El equipo ruso europeo Que le va a tocar Aguantar Atrás Ojo Tira la Bueno Tira la ultimate Para acercarse La wave Vale La puede hacer Buena Kibomba Le pega Al flickerbats Le pega Al flickerbats Para matar A Kibomba Le sale buena La jugada Vamos a ver Tira la ultimate Por aquí La novaria De sunset lover Para ganar Algo de tiempo Carby Que va A limpiarse Este lore Debería de conseguirlo Sin problemas Al menos limpiar el lore Vale Perfecto Limpia el lore El equipo ruso europeo Se va a quedar A la merced A ver lo que hace Le pega la patada voladora Se echa atrás Carby Le consigue esquivar Aquí voy Que le intentaba hacer La patada voladora Cuidado Bats Se está perdiendo mucha vida Parece Sans Pega la ultimate Para ver Carby Si puede limpiar a todos Termina limpiando La wave de minions Aparece Kibomba Y consigue salvar Una vez más La vida El equipo De Debu Consigue Una vez más Debu Salvar La vida Vamos a ver Vamos al lío Vamos a ello 12.000 de oro De momento A favor Del equipo De Onyx A ver si Bueno Si son capaces Los de Debu Los chicos De Debu Si son capaces De aguantar Si son capaces De Estirar lo máximo Que pueda en la partida Porque Creedme que van a necesitar Estirarla Y bastante Y bastante la partida Bueno Ojo Le mete la ultimate A Kyrie Podría intentar matarlo Pega la ultimate Kyrie tocadísimo Le pegan la patada Por la espalda A Carby Le intenta pegar Bass Le van a matar Podría matar a Kyrie Espérate A A Ojo Espérate Esa tocadísimo Kyrie tocadísimo También tocadísimo Le mete la primera Ay Con que poca vida Se van Con que poca vida Se van Todos No me digas Dios Con que poca vida Se van Todos Literalmente Dios Que mala suerte Pues nada El equipo Ruso-Europeo Que le tocará Seguir aguantando Porque otra no queda Pero claro La próxima Va a ser un Lord mejorado Más todavía O sea Tercer Lord Y además Sin Torres Que antes había Torres Pero esta no hay Torres Vamos a ver Sawwo Se ha pillado por ahí El Cortacuras El Collar de Dureza Kyrie que ha estado a punto De morirse antes Vale El CW Que va a sacarles Por ahí el Lord No debe tener problemas O sea Va a fideísimo CW Va a fideísimo CW Ojito No puede intentar entrar No puede hacer nada No puede hacer nada Magistor No llega a tiempo Y va a tocar Defender Al equipo De Debu Va a literalmente Tocar defender Contra todo pronóstico Creo que va a ser Demasiado difícil Va a ser demasiado 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 difícil Para Debu Defender esto Esto debería de ser ya Punto de partida Para Debería de ser Punto de partida Para Onyx Yo creo que ya Pues van a cerrar La verdad Va a llegar el Lord Por el medio Llegan las Waves Por arriba Por abajo Llegan las Waves Por todos lados Magistor Va a intentar aguantar Tira la ultimate Sunset Lover Se quiere meter en la espalda Aquí voy Quiere entrarle A Carby No lo consigue No le consigue entrar a Carby Vamos a ver si Carby Puede intentar Tira la ultimate Consigue sobrevivir De momento Kid Bomb A ver si puede sobrevivir De la última Cuidado No le termina matando Sunset Aunque Bats Está muy tocado Vamos a ver Carby sigue vivo Carby sigue vivo Puede A ver Mientras el tirador Siga vivo Se puede intentar Limpiar la base Cuidado Le entra con todo Greylete por ahí Aaaaa Termina muriéndose Aunque mataba Bats de últimas Magistor Intenta aguantar No puede Va a cerrar Aquí Onyx Termina cerrando Onyx Termina cerrando Onyx 2 a 0 Termina cerrando Onyx 2 a 0 Pues bueno Era lo inevitable Era lo inevitable Aunque bueno Debo aguantado Ahí medianamente Como ha podido Puñetazo tras puñetazo Nada más Vamos al game Número 3 A ver si se puede hacer la épica Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 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 3 Ojito Carby Está confiado Carby ahí Sacando músculo Papá El jugador noruego Bueno Es noruego Es medio noruego Medio filipino Es noruego Medio filipino Hombre Por algo es el mejor jugador Del equipo ¿No? Bueno Vamos a ello Vamos a ello De momento Va a sacar Magistor El Lancelot Cosa que veo Bastante bien De hecho ya vimos Su Lancelot Anteriormente Y es muy bueno Uranus Bueno Es buena opción Realmente Para Onyx Que por cierto Quiero decir Onyx está jugando Al 100% O sea En cuanto a drafts No está trolleando Onyx Pero vaya Nada de nada En cuanto a drafts Onyx está Al 100% No está haciendo Nada raro Está jugando Todos los matchups Bien O sea No está haciendo Nada raro Onyx Está jugando Los matchups Correctamente No está No está ¿Cómo decirlo? Onyx no está En plan de A estos le ganamos fácil Le sacamos picks Ahí para Divertirnos No, no, no Han sacado Un digi para anular Al Tigreal Y al Y al Terisla Han sacado De últimas Uranus Para enfrentarlo Mucho mejor Contra El Terisla En el match 1 a 1 ¿Cómo han sacado? Espérate He visto antes Otro pick Por ahí también A ver si lo ponen ¿Cuál ha sido? Ah, sí, coño La novaria Para la Valentina Sí La parte buena Es que A ver Magistor En teoría El matchup 1 a 1 Lancelot Lancelot Fredrim Es más favorable Ese matchup A Lancelot Que a Fredrim So Parte buena también Le puede copiar La ultimate Sansel Lover Al digi Y con esa ultimate Puede contrarrestar A Onyx También a su vez Por lo cual Bueno Dentro de lo que cabe Lo veo bien Hostia Por cierto Hostia Bueno Madre mía CW La que ha pegado ahí Joder Si la ha sacado placa Kiboy va a jugar Todo el rato En la línea de oro Eso tenedlo clarísimo Kiboy va a jugar Todo el rato En la línea de oro Espérate Quiere ir a por Kate Bomba Quiere ir a por Kate Bomba De momento aguanta De momento aguanta Aparece por ahí La novaria De Sans Le va a intentar dar Nah No va a intentar ir a por el Krab Bueno Magistor El Magistor Tanto limpiar por aquí Bueno Se echa atrás Y nada Termina sacando el Krab Sin ningún Bueno el Krips Sin ningún problema Bueno Yo sigo confiando Que Europa pueda dar La sorpresa Yo confío Yo confío Manito Yo confío Bueno Carby que le va a tocar Aguantar abajo El jugador noruego Le va a tocar Aguantar abajo Sabe que va a ser Muy abusado Por CW Él lo sabe Carby sabe que Carby sabe que la línea Se la van a abusar muchísimo Y bueno Limpia la oleada De en medio Tigreal Magistor 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 Nada Pues reinicia la tortuga Quieren ganar tiempo Me imagino Para que suba a level 4 Aquí voy Es lo que yo me imagino Vale Ahí está Sunset Lover La ultimate copiada al pollo Así me gusta Bueno Vamos a ver A la pelea Kid Bomba de momento Aguantando Bats Tira la ultimate A ver quien se lo lleva A ver quien se lo lleva Ojeto Tira la ultimate Es agua También cae con todo Kid Bomba Para ganar tiempo Ay 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 Se muere Es agua Joder Sunset Lover La ultimate De esa Podíamos haber tirado Antes Eh La podíamos haber tirado Antes Esa ultimate Sunset Lover Que esa ultimate Si la tirabas Con la iniciación De los otros dos Eh Se salvaba Mínimo Uno, mínimo Pero bueno, Carby De momento Metiéndole traya a CW Pero nada, de las caramuzas ha terminado saliendo Victorioso Eso lo tengo clarísimo Bueno Creo que ahí Sunset Lover tenía que haber Entrado A tirar la última y con el Diggie Para salvar a los dos compañeros Creo que hubiera sido muy factible Muy factible No sé por qué lo ha hecho y no sé por qué se ha aguantado Hasta el último segundo para tirársela a Magistor Pero bueno, cosillas Cosillas, al fin y al cabo Somos nosotros los que estamos aquí Hablando, ojito Para intentar ir a por aquí, voy Finalmente nada No se va a gastar la última y es algo Pero es lo que digo, una cosa es decirlo Y otra cosa es estar jugando Delante de un público brutal Gritando cada vez que hay un aquí Gritando cada vez que hay lo que sea No sé si es fácil decirlo Pero espérate, la ultimate Le fuerza Va No le da tiempo a pillarlo Pero le fuerza Al purificar Bueno Va a aparecer por aquí El Kid Bomba No puede pillar ahí a ninguno Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Kid Bomba quiere ganar Tiempo Salgo, salgo, salgo Salgo Quito el pelotado que le da Tiene que correr Le mete el Taut Kairi Termina matándolo a Carby Termina matando a Carby Vamos a ver Kid Bomba Kid Bomba Kid Bomba Lo va a intentar Nada Le salva la vida Aquí voy Bueno Nada más Mil de oro Para Onik Revientan por ahí En gran parte a Carby Le sacan Casi la torre entera Vamos a ver Que se puede buscar Kairi Con muy poca vida Kairi Muy tocado Sago Que tiene que hacer La épica Roba Kairi Roba Kairi Kiboy Se gasta la ultimate Es buena Para que tire la ultimate Kid Bomba De hecho Por si acaso Ahí está Y aunque sea Te llevas la cabeza de Bats Bueno Arriba Va a meterle traya Por ahí Carby El jugador Noruego Filipino Y bueno Vamos a ver Sunset Lover Por ahí Haciendo las suyas Kid Bomba Que le va a intentar Hacer daño a la torre Han hecho intercambio De oleadas O sea De línea Quiero decir Y bueno Sin ningún problema Le mete por aquí Con todo Yo creo que avanzar No debería avanzar Más Kid Bomba Le fuerza En Flicker Tiene pinto De que sí Vale No le va a dar tiempo Corre Aprieta Aprieto Aprieto Kid Bomba Aprieto Al que no le da El sol Kid Bomba Espérate Que pueden intentar Divear a Bats Bueno Sacan la torre No matan a nadie Pero sacan la torre Igual que ha pasado abajo Así que bueno Intercambio de torres Entre Debu Y Onyx Sports Bueno Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta De momento Oh, 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 oh Puede intentar matar A Sans Mata a Sans Magistor Termina matando a Sans Tira la última Y Sans es Lover Podría intentar matar Aquí voy Le esfuerzo en la última Y dojito Que puede ser torre En medio Para el equipo ruso europeo Le mete con todo a Kairi Lo quiere echar atrás Va a matar a Kairi Mata a Kairi Carby Le mete atrás también a ZW Podría intentar reventarlo No, tira el flicker Tira el flicker Y el equipo ruso europeo Da un golpe de tula Encima de la mesa Y van directos a por la tortuga El equipo ruso europeo Da un tulazo Encima de la mesa Y ojito Que se pueden perfilar Para hacer historia Ojito Que se pueden perfilar Chicos Yo confío Se muere Bats Se muere Bats 1300 de oro Y torre también 1700 Casi 2000 de oro Para el equipo ruso europeo Dios No me lo creo Venga Vamos chicos Esta es la nuestra Esta es la suya Esta es la suya Chicos Este es el momento Este es el momento Este es el momento De hacer historia Este es el momento De hacer historia Este es el momento De hacer historia Para Europa Pero bueno Vamos al lío Vamos a ello El Magistor Vamos al lío Pues bueno Ojo Se quiere meter Con todo Lo que va a tener Esperan con todo A Sans Le fuerza en el purificar Le fuerza en el purificar A Sans Aunque la torre de arriba Termina cayendo A manos Del Panamera Ojito Kyrie Tira la ultimate Golpea a Kid Bomba Y a Sans el lover A ambos Kid Bomba Le va a intentar Meter presión Arriba Que va a intentar Pushear el coleguita Bueno si Va a poder pushear Ya Seguimos al lío Ay Está Luranus Por la parte de abajo Podrían intentar Pillarlo Se le coloca Por aquí Saguo Vale Le tira hacia atrás Le van a intentar Reventar con todo Ojito Que pueden matar a Bats Pueden matar a Bats Pueden matar a Bats Pueden matar a Bats Van a matar a Bats Matan a Bats Justo antes Del lore Y el equipo Ruso europeo Puede plantearse Cerrarlo Y el equipo Ruso europeo Puede plantearse Cerrarlo Bueno Vamos al lío Vamos al lío Venga Es 4 contra 5 Hay que aprovechar Ahora Kid Bomba Podría plantearse Meterse Va Por aquí Voy Fuerza Al flicker Al pollo Tira la ultimidad Hacia atrás Para defender Ojito Que se quiere meter Con todo Hay que limpiar Vamos Perfecto El lore Fuera 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 de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Mete la ultimidad Sawa Lo termina dando Lord Para el equipo De Debu Lord Para el equipo Ruso europeo La torre Que va a caer La van a tumbar Si La termina tumbando CW La termina tumbando CW Cuidado Magistor Que hace el amago De entrar Pero no Podrían intentar Ahora que reviva Kid Bomba Y se para arriba Al cojito Que aquí Bats Podrían haberlo pillado Le sacan El purificar Por lo menos Le puede tirar Con todo Bats Que vuelve a tirar La ultima Y para escapar CW Que tiene que defenderse Atrás Kyrie Que estaba limpiando En medio Ahora tiene que ir arriba Cuidado 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 El daño que le mete A punto de matar A CW El Magistor Cuidado Que pueden matar A Magistor Terminan matando A Magistor Se quieren tirar Con todo hacia delante Quieren ir a por Kirby Quieren ir a por El tirador Del equipo Ruso europeo Pierden toda la ventaja Ojito Vaya palazo Le ha pegado La novaria Corran todos de ahí Corran todos de ahí Y bueno No sé si la explosión De arriba de la torre La consiguen Pero Ha estado bien Venga Toca seguir peleando Toca seguir peleando Chicos Toca seguir peleando Y bueno Vale Pueden ir a por A por Bats Aquí abajo Van a intentar Pillar o le mete La última Y da al Uranus Lo quieren que deletear Lo tienen que deletear Terminan deleteando Uranus Cuidado que llegan todos Sunset Lover No tenía la ultimate Del pollo Y matan también a Kirby Shutdown sobre Kirby Doble kill Para Sans Sunset Lover No tenía copiada La ultimate Del pollo Si llega a tener copiado La ultimate Del pollo Le hacía Prácticamente La teamfight De una A Debu Pero bueno Vamos a ver El star replay No es mala No es mala La jugada aquí Pero es que claro Aquí si tienes A última Y la tiras ahora Y salvas a todo El equipo Literal Salvas a todo El equipo Ahí en esa situación Pero bueno Cositas que pasan Tampoco creo que tenía En rango de visión Al diggy Así que Y tampoco lo había tenido Antes Así que bueno Sunset Lover Sigue con un 2 a 0 Eso sí que es bueno Kirby va con un 3 a 2 ¿Cuánto va? CW 1, 0, 5 CW hay que matarlo CW Está peligroso Está muy peligroso Bueno Va a aparecer el lore En 10 segundos Les deja El slow push clavado Ahí Magistor El Magistor Se va Bueno ya se acaba de comprar La batalla sin fin Va a llegar el momento clave Viento de naturaleza Para El Tito CW Con ese Bruno Cuidado Les meten por ahí En medio El zoneo Sanz Le pega un palazo A Sahuo Por suerte tiene la Atenea Atena En fin Vale Le quiere meter aquí A Bats Si Le mete daño a Bats Le mete daño a Bats Que se note el daño real Bueno Kid Bomba Se ha comido todas las bombas Nunca mejor dicho Sahuo por aquí metido Sahuo por aquí metido Ojito Puede buscar No Intentaba forzarle la ultima y da el pollo Aquí voy Pero no Aquí voy ya Aquí voy ya Es muy perro viejo Aquí voy es muy perro viejo Y la ulti la va a tirar En el momento perfecto Para tirarlo No antes Bueno Ojito Magistor Esquiva el pelotazo Magistor Esquiva el pelotazo Cuidado Cuidado Onik La tienen que hacer sobre Onik Va a llegar el momento clave Va a llegar el momento clave Va a llegar el momento clave Se tira con todo Kid Bomba Para cerrar Por ahí Aquí voy a ver si lo consigue Ganar No Lo saca Kairi Lo saca Don Kairi El Lord Lo saca Don Kairi Game pause Game pause Game pause Bueno Creo que tengo Sí, tengo un poco de timing Para meterle adelante Creo que de una lo podemos sacar Espérate Sería por aquí Sería por aquí Y el árbitro dice Sigan pendejos Bueno Vamos a Leo Hostia que tengo aquí el café Y se me había olvidado Y todo, todo el café aquí Mmm Ay que rico Que rico Que rico Que rico El caféito Bueno Sans Tira vaqueos A ver si consigue Oh, le ha robado Kairi Es que es demasiado bueno Es demasiado bueno Kairi Dios mío Es demasiado bueno Es demasiado bueno Kairi De verdad Es demasiado bueno Es que no pierde una Una puta retribución El colega No pierde Ni una colega No pierde Una fucking Retribución El loco Tío Es impresionante Pues nada A ver si el equipo Ruso-europeo Puede intentar aguantar Lo que sea A ver si aunque sea Esta oleada La pueden aguantar Van a intentar entrar con todo Quieren matar a Magistro No le da tiempo No le da tiempo Sunset Lover Tira la ultimate Pero ya es demasiado tarde Bat se larga De la zona Ay Sunset Lover Sunset Lover Sunset Lover Amigo Sunset Lover Esas ultimates Del pollo Me imagino Que no lo habrá jugado Demasiado Ojo La entrada de Saguo Para intentar ganar tiempo A ver Se va a morir Saguo Eso está clarísimo Se muere Saguo Y ya está Se muere Saguo Van a intentar cerrar aquí Y ahora Carby Que se mete por el lateral Tiene el viento de naturaleza Van a intentar aguantar Pero que alguien le mete Ay espérate Se mete Kid Bomba Les pilla a todos Podría matar a dos Termina matando Aquí voy Aunque sea doble kill Para Kid Bomba Va a llegar Magistro Va a llegar Magistro Se va a intentar tirar sobre CW Sabe que incluso Uff Si no llega a tener al otro delante Y la wave ahí clavada Lo mismo se plantea Magistro Ir a por el Bruno Y matarlo Que de hecho Era buena oportunidad No tenía O sea No tenía De esto No tenía Espérate Sanz Sanz Le empieza a tirar vaqueos En la cara ahí Sanz el Lover Se pilla El cristal sagrado Vale Se echa atrás Saguo Haciendo de las suyas Magistro El Magistro Vale Perfecto Kiboy 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 Y nada Saguo se compra la inmortalidad Va a ser ya Muy complicado Para el equipo ruso europeo Darle la vuelta a esto Va a ser muy difícil Ellos lo saben Y Imagino que irán Va a hacer push abajo Y no creo que vayan a pelear esto Creo que Me imagino que venderán lore O algo así Bueno Kid Bomb Va a ser Acerca A lo mejor intentan Nah Es que van a rushear Muy rápido Les va a dar tiempo Rushear Nah No van a pelear No pueden pelear No pueden pelear Como mucho Cae la tier 2 Esa de abajo Como mucho Y aún así A ver que pasa Aún así A ver que pasa No Se quedó un golpecito La tier 2 De abajo Bueno La wave la tienen adelantada Sunset Lover Por cierto Sunset Lover El único que no ha muerto Ojito Quiere ir a por Sunset Quiere matar a Sunset Mata a Sunset Carby Shutdown Para Carby Shutdown Para Carby Bueno Lo tiene difícil Onik Para cerrar Sin 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 Sunset Lo tienen difícil Para cerrar Vale Vale Puede aguantar Debería de poder aguantar Aquí Debería de poder aguantar Aquí Debu Deberían Deberían Espérate Cuidado Tira la ultimate Se escapa de la cuerda A ver Reciben al Lord Atrás Onik Sin los pokeos De la Novaria Le va a costar La vida Poder buscar Entrar ahí La distancia de oro Se empieza a reducir Y alguien dirá ¿Por qué Black? Porque cuando tú sacas un Lord Si no sacas recursos Del enemigo Lo que empiezas a hacer Es perder oro Por las oleadas Así que bueno Magistor Empieza a limpiar En medio Aunque va a aparecer Ya la Novaria De Sans Va a aparecer La Novaria Y a ella Sí que sí Se pueden plantear Distintas cosas Bueno Pega un salto Pega otro salto Pega otro salto Va a tener que tirar La ultimate Para salir de ahí Magistor Saca la ultimate Magistor Que te la hacen Saca la ultimate Magistor Que te la hacen Y bueno La distancia de oro Se reduce A pesar del Lord De Onyx Porque como he dicho antes Si sacas un Lord Pero No sacas recursos Del equipo enemigo Sea torres Etcétera Realmente Pierdes oro Pierdes oro Te sale negativo Por eso es tan importante Cuando sacas un Lord Sacar torres O sacar algo en contra Si no Lo único que haces es Estirar la partida Más todavía Y También decirlo Dejar al enemigo Que farme más cómodamente Desde base Si no Si no haces nada Con el Lord Quiero decir Pero bueno Lo han sabido aprovechar Bastante bien La kill esa Que le han sacado A Sans Cuidado Magistor Cuidado Magistor Cuidado Magistor Cuidado Magistor Lo sabe ya Vale Le va a estar esperando Vale Le saca la segunda Espérate Sago Le fuerza la ultimate Aquí voy No tiene ultimate Aquí voy La puede intentar hacer de vueltas Kid Bomba La puede intentar hacer de vueltas Kid Bomba Entra con todo Pueden matar a Kid Bomba Termina matando a Kid Bomba Carmi Espérate Kid Bomba Que se ha muerto Pero puede pegar desde atrás Desde la back Se termina muriendo Kid Bomba Se termina muriendo Kid Bomba Pero sacan Uno por uno Kid Bomba Por Kid Bomba Bueno A ver No te lo compraría Pero bueno Ok Se pilla El Windtalker Se pilla el Windtalker Se pilla el Windtalker Vamos a ver Palazo que pega por ahí A Sunset Lover No se yo si van a tirar hacia delante No se yo si van a intentar buscar Ir a por ese Lord Creo que es complicado A lo mejor como mucho Sacarte la kill de De Bats O sacarte algo ahí Aunque sea Vale No van a poder pelear Carmi Le pega un cachoplo Bueno le ha pegado un cachoplo Pero no está mal Pero ahora le va a tocar Aguantar A Debu de nuevo A ver Si hubieran sacado Dos kills En la jugada anterior Hubiera sido Absolutamente God Si hubieran sacado Dos kills Si hubieran sacado Dos kills Debu Hubiera sido Ultra God O sea Ahí ya La situación hubiera cambiado Por completo Y nada Eh Toca aguantar A ver si lo pueden hacer Otra vez A ver Lo más normal Que debería de pasar Es que Hostia Carby Corre Carby Corre Que van a por ti Carby Corre Que van a por ti Carby Corre Que te van a intentar matar Tira la ultimate Por ahí Copiada Bueno no No ha sido la ultimate copiada Ha sido la de Sawa Vale se va a morir Sawa Quiere ganar tiempo Sawa Para que puedan limpiar Ese lore Aunque sea Sunset Drobber Espérate que te pueden matar Cae con todo Killbomba Pero descubre Kiboy Con la ultimate No pueden aguantar más Carby va a intentar limpiar Se muere el tirador Noruego Y esto va a ser Nada más y nada menos Que tercer game Para el equipo de Onyx Tercer game Para Onyx Debu Pierde 3 a 0 A ver Era lo esperable Era lo esperable Las cosas como son Esto era lo esperable Onyx está demasiado fuerte Y bueno Aunque sea Debu creo que ha dado Muy buena cara En los enfrentamientos Para lo que es Primera vez que un equipo De esta parte del mundo Se enfrenta a un top 1 mundial A un top god mundial Han dejado bastante Buen rostro Diría yo Y nada Nada más que Que decir ¿No? Así que Pues eso No está Nada mal Se van al lower bracket En el cual Les va a tocar Contra Blacklist O sea A Debu le va a tocar Contra A Debu le va a tocar Contra Blacklist So Bueno espérate Blacklist o Bren O Geek Luego Luego miro el bracket Luego miro el bracket Espérate Es Blacklist O See you soon No sé cuál de los dos Les toca No sé si Blacklist O si you soon Luego lo miro Pero diría que Diría que le toca Blacklist Juraría que le toca Blacklist a Debu Si no me equivoco Pero bueno Igualmente Luego lo iremos viendo Así que nada Partida para Onyx Sports 3 a 0 Al menos Rusia y Europa Lo han intentado Con todo Y nada Pues bueno Vamos a pasar A la próxima partida Que ya sabéis Va a ser Breny Sports Contra GeekFam Un partidote No tienen a él Pero bueno Va a ser el partidote igual Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal De TikTok Que es el de Discord Todas esas vainas Ten por abajo De correo Por favor suscribiros La campana activa de YouTube O sabéis Aquí hay que sacar el vídeo Si os me ha gustado este vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!